Y haciendo palmas de arriba y arriba Allá hay toro que arranca, que dice, que dice Bate y quivate Chocolates Bate y quivate Bate y quivate Hola, buenas noches ¿Cómo va? Cámara de vestido, ¿cómo anda? Muy bien, ¿eh? ¿Todo bien? Noche de sábado Noche de sábado, adelante A partir del año 97 En un casting yo trabajaba en la ingeniería Vendía ropa y eso, aprendí cosas a molinos Y un día una amiga me dijo Che, ¿sabes qué? Que me escuchó cantando, acomodando ropa Y le dijo, ¿cantás bien? Me dice, ¿no te gustaría crear una banda? Y le digo, si te arras, ¿te gustaría? Y bueno, ahí fui un día un casting Que hacía algo a lo que leo Pero el niño que había ido con K En ese momento Hizo un casting para una banda Y llamaba Kimba con K Y después, bueno, el mejor caso que me pasó Después se me llamaron para el eje de la banda Que fue otra banda que también tuvo una de las historias Espectacular Me colectivo dos años Después en el año 2000 Me llamaron para incursionar el grupo de Chocolates Como que bueno, ahí fue De la mano que tenía una rica marera y colonesa Y ahí, como que la cumbia dejó de ser un poquito Música, al obrero, gente trabajadora y todo Y explotó en todos lados Ahí fue una explosión total Y ahí, de los más lejos que yo conocía Que había salido, era Ribera Subí a ver una bidona Y empezó a recorrer 20 países con Chocolates Y me interesa Y haciendo palmas y arriba y arriba Y ahí hay coro que arranque Lo que la te llevó al lugar es que no llegó ningún artista nacional Y Rada y Jaime Fueron 20 países y las fuimos a recibir premios Grammy Premios de la gente Fue una experiencia muy rosa Bueno, se hizo la ruptura del grupo Con un desgaste Y armamos un grupo llamado Y ahí nos fuimos a abrir en las ángeles También era otra experiencia muy buena Y tuvimos ocasiones y media ya Decido ya, este, un poco dejar los grupos Y ya era un poco como que me tenía Ya había superado esa etapa Y de la mano de Juan Carlos Castro Que era el productor de Chocolates Tenía en los Montarrojos Y yo le dice ¿Vos sabes que vos tú tienes que ser solista? Y yo le digo que ahora vamos a poder ver Me parece que no Sí, pero tienes que ser solista Y bueno, ahí se dio la oportunidad Empezamos a grabar todo un disco En los procesos de Inés y todo Y cuando salió Ribera La obra es lo que me gusta Garulo jueves a domingos Tengo la suerte de poder vivir de la música Que es lo que me gusta hacer La verdad que somos una familia La mano también Somos una familia Yo siempre lo digo Que lo une la gente así justo por la música Pero vas a ver en la noche de hoy Diferentes bailes Y diferentes de todo tipo de clases sociales también Eso es lo que tiene la música Que te da esa suerte De poder interactuar con todo tipo de gente Con todas clases sociales Diferentes religiones Diferentes cuadros de fútbol Eso es lo buenísimo Porque a nosotros Por eso nos ha pasado De trocar una fiesta en el Conrad Y después nos da un plan Y la coneja se va Y eso la verdad que para mí No nos quiere presos Y lo mejor que después va a estar Vamos a tomar Por eso es parte del cuadro Porque otra parte del cuadro Va para allá directo Para el primer baile Tenemos Amunición y Utilería También acá La hermana de Toni Pacheco También en Utilería Rubén que es el encargado De la banda El que pone un paño frío Tenemos a Chile acá Gonzalo Le decimos Chile Porque por el carisma Y tenemos un integrante nuevo Que comenzó hoy con nosotros Martín también Que empezó hoy Y juntos animamos nosotros A deslechar Estuvieron ustedes Así que bueno Así que bueno Los vamos a invitar a todos Para que vengan con nosotros A vivir Sin ti A vivir Sin ti Junto a ti Bueno el primer show de la noche Acá en Club Anita Así que ya vinieron todos los músicos Como podrás ver Ahora está la banda Ahora está la banda A plena y completa Músico Corral Garito Que es el tecladista Que está ahí Este... Nachito Que es el tumbador Tenemos a Fernando Que es el camponista Ex cantante de Guayiturro Ex cantante de Guayiturro Y... Gonzalo Y Gonzalo Y falta un integrante más Que ya viene enseguida Somos... 8 músicos Supongo que las... Las chicas siempre miran al cantante ¿No? En realidad yo ya... Tenemos pila de pibes jovenes Y eso no En realidad... Siempre miran al cantante Pero bueno... Los muchachos también tienen su facha Así que bueno Se las lleva todas sus técnicas A ver... Eso no No, no, eso... Estoy comprometido Morir... Yo sin ti Ahora vamos a doy Sí... Oiga... Sí... 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 Bienvenida Que el ánimo ¡Gracias! ¡Gracias a la gente de Cámara Testigo que nos acompaña hoy! ¡Muchísimas gracias! ¿Me preguntaron si tenia pareja? Dije que no, que lo habían matado ya todo ¿Así decir pareja? Si, ni las piernas pareja Para bailar seguro que están parejas Bueno si, te hago hasta la agachadita ¿Vas a la agachadita? ¿Sabes cuanto hace que vengo? Yo era joven cuando venía Casi 30 años Viene a un lugar de baile Para mi siempre lo mejor Ya no te necesitaba Vos tienes una energía bárbara A pesar de que la mayoría de las personas Chicas, las señoras que están adelante Son gente de mayor edad No, tiene una energía impresionante El lugar, a pesar de que la gente Como te decían hace un rato, son mayores de 30 años Pero se bailan todos, se disfrutan todos Se gozan todos, la verdad que Es un lugar que no te lo podes perder si queres saber lo que es la noche del Uruguay Y ahora, y ahora seguimos ya De vuelo porque nos vamos para Sol Capil Yo tuve la suerte de Pasar por dos generaciones, no? Quedó 30 años y date cuenta que vi en el 2000 En el año 2000 lo que era una generación Y ahora lo que es esta generación que vino La verdad que cambió mucho No se si cambió para mal o para bien Pero en realidad la juventud ahora es mucho más espontánea Mucho más dice lo que siente, lo que no Y los bailes también cambiaron muchísimo, no? A veces ves cosas, los bailes que ateneron las heridas Pero la verdad que Que ha cambiado mucho, en realidad todo cambió No? Obviamente estamos pasando por un momento social Que cambió todo, este Pero ahora por ejemplo En los bailes a veces también Están, a veces ves cosas que no Vos días antes, yo que se digo Ves más que más la juventud, esas cosas Pero digo, no, no, no está mal en realidad Pero bueno, cada cual Pero pienso que cambió, si, cambió mucho Lo que es la juventud, cambió muchísimo Pienso también que es un poco por el tema de De los medios, la televisión Eso se cambia mucho también a la gente, no? Yo quiero saber cuándo Porque ya no aguanto más Porque me está matando Cada noche no pensar Es que aquí Y acá y ahí Y acá y ahí Por acá y ahí Por acá y ahí Y los solteros Morton Ya pero, los solterosorton Los solteros wanted, ¡sí, sí, sí transforma! Los solteros Los solteros Los solteros La beta sí La verdad es que Hernán es un gran de verdad. Si estamos acá en SoCafé, yo nunca vine, pero la primera vez y la verdad que está muy buena. Ya estamos acá en Tropicolonia, es uno de los bailes emblemáticos de acá del Uruguay. Se llena impresionante de gente y bueno, es otra parte que Cámara Testigo no se puede perder, así que los invito a quedar conmigo. ¡Vamos arriba! Atentos los muchachos ahora, porque quiero que levanten las manos las chicas que están solteras. Y los muchachos que están solteros ahora, porque esta noche está especial hoy, hace frío, está lindo, está lindo para tener una noche de sexo contigo. Cada vez va aumentando la cantidad de gente. Cada vez va aumentando la magnitud, obviamente, según el baile, ¿no? No, pero ahora vamos a otro baile de sexo y bueno, nos va a tener personas por fin de semana. Así que, bueno, vos ves lo que es la noche, lo que es la movida, el cariño de la gente, que es impagable, como te decía yo hoy. No se paga con nada y vale el cansancio, vale aspirar, baile, darle todo, la garganta, todo, porque la verdad que es, o sea, no tenés palabras, hacer lo que te gusta. Si te abalanzan chicas todo el tiempo, de todas las edades, rubias, morochas, pelirrojas, ¿cómo es cuando tenés novia? Y es un poco complicado, porque a veces cuando comienzas una relación o algo, a veces te conocen así cantando y después termina molestando esto, ¿no? Un poco. Pero es la profesión de uno, ¿qué va a ser? Yo, la verdad que toda mi vida soñé con hacer esto que hago y hace 10 años que estoy en la música y me encanta, no podría vivir sin la música, no me imagino una vida sin la música. ¿Ahora estás en pareja o no? No, ahora estoy soltero. Así que hay que tengan cuidado. Vos tenés, tenés, y hace poco reventó algo, una fur que tuviste que te hizo pasear por todos los programas de la tarde. Bueno, pero ese fue porque fue el más mediático, entonces claro, este fue el más mediático, pero bueno. ¿Hay muchos que están guardados, no? Hay bastante que están guardados, pero bueno, ¿qué va a ser? Somos humanos. Bueno, no te cuentes, estamos en Coyote, la noche hoy acá explota, recién empieza y creo que son las 5 menos 10 de la mañana que vamos a tocar. Fíjate cómo está la gente, es uno de los valles que explotan acá en la noche uruguaya. Así que los invito, cámaras testigos, vamos. Fíjate cómo está la gente, es uno de los valles que se ha convertido en el mar. Fíjate cómo está la gente, es uno de los valles que se ha convertido en el mar. Fíjate cómo está la gente, es uno de los valles que se ha convertido en el mar. Fíjate cómo está la gente, es uno de los valles que se ha convertido en el mar. Fíjate cómo está la gente, es uno de los valles que se ha convertido en el mar. Fíjate cómo está la gente, es uno de los valles que se ha convertido en el mar. Gracias por ver el video.